muy buenas aquí feb para servirles hoy os traigo una snapshot más y esta vez es la snapshot 18 w 20a y si es una snapshot pequeña es una snapshot ya sabes que dinerbonne está además de vacaciones y la publicado adrian ostergaard no sé cómo se pronuncia pero bueno lo llamaremos así que es como se lo leo y adrian ostergaard vamos creo que es algo así básicamente se trata de una snapshot en la que está llena de arreglos de bugs vale es sobre todo eso y también dice que las pre-release que esta es un poco la noticia las versiones ya casi finales de para que salga dentro de poco en la versión 1.13 las pre-release están muy cerca se están acercando eso es lo que ha dicho démosle credibilidad no a sus palabras porque lo han dicho ellos mismos bien qué cambios hay así interesantes aquí bueno pues aparte de los bus que los vamos a ver ahora más adelante tenemos bueno pues dormir en modo creativo es más confortable esto se ha publicado es una cosa que es pequeña pero bueno pues está bastante bien de hecho vamos a poner una vez una camita vamos a por ejemplo pues por ejemplo digo veis que me dice you can you can sleep at night otra vez que esto es una cosa que ya conocíamos entonces ponemos time set night por ejemplo vamos a poner noche y pues vamos a dormir de sueños directo esto que es lo que pasa aquí bueno pues ya está es exactamente lo mismo como habéis visto más confortable bueno pues no sé qué problemas había pero han arreglado esto yo la verdad es que vamos a poner otra vez noche es que bueno está atardeciendo no está anocheciendo si os fijáis ahí vamos a terminar y un poco vamos a salir y no pasa nada desde que pase y seguimos igual no sé yo realmente no sé cuál es el problema más confortable que tarda bastante más como en supervivencia no sé ahí ya no le veo yo la el motivo pero bueno no pasa nada vale otro cambio importante es que bueno pues los mundos creados y esto es importante en snapshots anteriores son 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 vale ya por fin se van a poder reabrir otra vez se supone que ya está arreglado de todas maneras como son de snapshot yo ya sabéis lo que os digo que tengáis mucho cuidado siempre con copias de seguridad porque se pueden estropear recordad que las snapshots anteriores se estropeaban ya lo arreglaron se supone y no iba muy bien ahora ya por fin parece que sí que va a estar todo arreglado y bueno pues otro cambio es interesante vamos a poner aquí el el mecherito y bueno vamos a una zona aquí donde haya varios árboles juntos han cambiado esto de aquí y ahora bueno pues todo se prende igual se va expandiendo como estáis viendo pero ya no se hace a una cantidad tan grande como lo hacía porque en los bosques donde estaba había mucho por ejemplo el bosque de los robles oscuros que era todo hojas y troncos no ahí está todo conectado aquí he buscado unos árboles que estén así un poco conectados pero no hay mucho más como veis está expandiendo pero a estas alturas antes de esta snapshot veis que también se va rompiendo ya estaría todo esto ya lleno de fuego por un lado me gusta más en lo viejo porque realmente me gusta que como un incendio de verdad que se estrope todo pero es verdad que también el lag que causa es tremendo y ya me está acusando también en esta snapshot que por cierto esta snapshot va bien cuando empiezas pero si haces unas cuantas cosas más también se laguea así que yo creo que eso estoy preocupado porque estoy viendo que hablan de las prelis pero yo creo que tienen que trabajar mucho en que el juego funcione normal no cause lag ni consuma demasiado porque los ordenadores no todos pueden consumir o sea mover esto ahora mismo ya se me está lagando con el fuego comprobando y bueno pues como veis este es un cambio más visual y es el cambio más visual que hay el del fuego no crees que hay mucho más así que vamos a hacer aquí una capturilla para ponerlo de miniatura madre mía que se me quema todo y bueno pues vamos a ver ahora chon 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 aquí está la lista de bus que han arreglado tracatrán tracatrán y ahí está ya está estos son los bus que han arreglado y bueno eso es la shot pequeña pero como dicen en casi la noticia es más que la realice es tan cerca yo creo que eso es más no sé importante casi por decirlo y bueno pues algunos buscan arreglos son muy interesantes también y oye eso ya era hora que arreglarán esta cantidad de books están últimamente arreglando muchos y yo me alegro muchísimo ahora tortuga que tal todo bien todo todo perfecto verdad aquí nada más y tranquilamente mirad qué cosa más bonita delfines tortugas un poco de todo por ahí que pasa que te cuentas y bueno esto es lo que ha traído esta snapshot muchas ganas de ver las pre-release sobre todo para que corrijan y el juego vaya optimizado más que nada para que funcione bien y nada nos vemos más pronto es el más mini noticias espero que esto haya sido suficiente para contentaros un poco de decir bueno ya por lo menos sabemos que se acercan las pre-release y si no pues lo siento mucho pero no tiene un contenido muy grande esta snapshot que le vamos a hacer es lo que y y y y y y